Querido Viviéndote tanto, te alejas de mí Dejándome solo, sufriendo por ti No seas tan ingrata, destrozas mi vida Me partes el alma, me partes el alma Ingrata mujer, sin ti no tendré La dicha de amar Mi gozo será No más padecer Quítame la vida Pero no la gloria De verme en tus ojos Y tus labios rojos Volver a besar Música 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 Sin ti no tendré La dicha de amar Mi gozo será No más padecer Música Quítame la vida Música Pero no la gloria De verme en tus ojos Y tus labios rojos Volver a besar Música Quítame la vida Música 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 Gracias por ver el video.